Ya conozco de memoria el camino hacia la casa Donde fui feliz un día Solo una visita a un mar Me recibes fríamente Todo está tal como antes Mas tu cuarto tiene llave Por si ataca los recuerdos Y nos da por recordar Se supo que de ti no sienta nada Que el pasado no me pese a pisar Se supone que es muy fácil repetir Que ni me va a mi adentro Tres que muriendo Se supone que mejor fue separado Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa ¿De quién te besará? Esa es mi pena Por suponer que se podría Se supone que ya no me olvidar Ahora que no me pertenece Te ves mucho más bonita Y más segura de tu chismas Como una flor Inalcanzable A la que no podré A la que no podré arrancar En algo debo haber fallado Si contigo estabas triste Hoy te sobra la alegría Pero ya no hay todavía Pero ya no hay todavía Para qué volver atrás Se supone que ya no hay todavía Se supone que por ti no sienta nada Que el pasado no me pese a pisar Se supone que es muy fácil repetir Que ni me va Aunque en mi adentro Me esté muriendo Se supone que por ti no hay todavía Se supone que por ti no me pese a separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa ¿De quién te besará? Esa es mi pena Por suponer que te podría Me voy a olvidar Y me despido en el portal Y me trajo de un suspiro Las palabras Y tú ya tienes otro amor Yo regreso a mi dolor Yo no tengo nada más Ay, se supone que por ti no sienta nada Que el pasado no me pese a dejar Se supone que es muy fácil repetir Que ni me va Aunque en mi adentro Me estoy muriendo Se supone que Me corto y me pese a separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa ¿Quién te besará? Esa es mi pena O me supone que te podría olvidar Que el otro no me importa ¿Quién te besará? ¿Quién te besará? ¿Quién te besará? ¿Quién te besará? Se supone que ya no me importa El otro no me importa Nada de nada, que yo te vea pasar, nada de nada, se supone que yo te vea a los ojos y no sin ganar, que yo te vea pasar, nada, 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 nada. Nada de nada, que yo te vea pasar, nada de nada, que yo te vea a los ojos y no sin ganar, nada de nada, se supone que yo te mire a la cara y no sienta nada. Gracias, Emilia.